Gracias Carlos, rápidamente reacciones, Pastor Alberto Solórzano, esta noticia sin duda alguna es difícil, triste para la Iglesia Evangélica de Honduras, de la capital de la República. ¿Cómo recibir esta noticia? Pastor Alberto Solórzano, la saluda aquí en el matutino, buenos días. Buenos días Ramón, gracias por el espacio. Bueno, con mucho pesar así recibimos esta noticia, igual que el pesar con que hemos recibido la noticia de muchos hondureños que lamentablemente han perdido la vida a causa del COVID-19. Siendo alguna, como usted dice, es una pérdida importante para la Iglesia Evangélica y pues entregamos nuestra palabra de solidaridad a su familia, a la Iglesia Viviña, que no solamente está aquí en Tegucigalpa, sino en varios puntos del país. Pastor, ¿a qué hora se dio cuenta usted del fallecimiento del Pastor Mario Tomá Paráona? Pues hace un momento me enviaron la nota, la noticia relacionada con esto. Obviamente teníamos que esperar que tuviese un carácter de mayor oficialidad y pues sí, no deja de impactar eso. Hicimos las comunicaciones y en efecto nos confirmaron que esto había pasado. Como usted ha mencionado hace un momento, él venía de una situación bastante complicada desde hace unos días atrás y pues lamentablemente tuvo este desenlace. Pastor Alberto Solórzano, tengo entendido también que su señora esposa, la esposa del Pastor Mario Tomá Paráona también estaba contagiada de COVID-19. Sí, en efecto, ella misma ha tenido que ser hospitalizada, entiendo yo, y su situación igual es una situación no fácil, complicada, pero esperemos pueda superar este momento. Y obviamente sumado a esto para la familia, imagínese usted el impacto de la partida del Pastor Mario Tomás y luego tener también a su esposa ahí en un estado muy crítico. Sin duda es un peso emocional bastante fuerte sobre ellos y están nuestras oraciones y nuestro acompañamiento y solidaridad. En muchas ocasiones dijo él que no habría que tenerle miedo a esta enfermedad. Muchas veces dijo, de acuerdo a lo que trasciende, que las medidas de bioseguridad eran diabólicas y que también era antivacuna. Él creía mucho en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, él creía mucho en la sanidad divina. Pastor Alberto Solórzano. Sí, bueno, Ramón, en esto, posiciones que cada quien asume y las cuales uno entra en la dinámica de respetar los criterios, las apreciaciones que cada quien tiene respecto a esto. Recuerde que, pues, esta pandemia es algo que nos visitó, nos tomó por sorpresa, no se sabía mucho acerca de esto. Y bueno, cada quien le fue dando una interpretación al asunto. Lo cierto es que esto está allí, hay que tener muchísimo cuidado. Es una situación que requiere de nosotros un sentido muy profundo de responsabilidad. Y nosotros, como pastores, igual, asumir ese compromiso de responsabilidad. Claro. Porque es evidente que el resultado de la pandemia y las vidas que se han perdido, pues, es grande. Ya se cuenta en número bastante grande en este momento. Concluyo con esto, Pastor Alberto Solórzano. Oportuna el llamado a los líderes evangélicos a nivel nacional que permitan a su congregación que vaya a vacunarse, Pastor Alberto. Sí, en efecto, hemos estado invitando, incluso creando condiciones en nuestras instalaciones, en nuestras iglesias. Y animando a los pastores para que puedan dar ese paso y al mismo tiempo también motivar a sus congregaciones para que podamos actuar, como decía hace un momento, responsablemente. Hay cosas, Ramón, que Dios no las hace por uno. Un milagro es aquello que uno le pide a Dios que, pues, uno no puede hacer por uno mismo. Y no tiene al alcance las posibilidades. Pero cuando está al alcance la posibilidad, uno no le puede pedir a Dios que haga algo que uno mismo puede hacer. Esas cosas más que Dios se las pide a uno. Excelente meditación. Excelente reflexión. Gracias, Pastor Alberto Solórzano. Muy amable. Ok, un abrazo. Que esté bien, Ramón. Bendiciones. A usted también. Cuídese. Bueno, repetimos, muere el Pastor Mario Tomás Barahona, líder evangélico, Pastor General de la Iglesia Miviña, por COVID-19 en una clínica privada en la capital de la República. Su señor esposa también está hospitalizada por COVID-19. Lámen.